Bueno, es increíble cómo pasa el tiempo y cómo, bueno, vamos pasando los días y cuando nos venimos a dar cuenta, sobre todo en esta fecha ya que se aproxima la Navidad, decimos un año más, es que yo cuando fue mi cumpleaños y no me acordé que había pasado un año, porque es una cosa que ni pensaba, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando llega la Navidad es cuando realmente me doy cuenta que qué rápido ha pasado el año. Y bueno, pues es increíble, como vemos ya todos los escaparates y todo con una decoración ya navideña. Por eso nosotros hemos querido también anticiparnos a esta fecha y también, pues, mostrar sitios, establecimientos muy bonitos que decoran todo su espacio con temas navideños y lo hacen a lo grande, como es, por ejemplo, Agrojardín, en términos municipal de Estepona, y que lo hacen con un gusto, con una exquisité, que es de verdad, es una maravilla. Vamos a dar paso, pues, a esta decoración navideña que ya tiene Agrojardín abierta a sus puertas con este ambiente, música. Bueno, está precioso. Yo recomiendo que vayáis a visitarlo, porque, bueno, muchas veces no hace falta tener dinero para visitar cosas bonitas y ver cosas bonitas, porque, bueno, no quiere decir que vayamos a tener que comprar siempre que vamos a un sitio, porque sería increíble, ¿no? Pasar por una tienda y en cada sitio que paramos o miramos el escaparate tengamos que comprar. Pero, bueno, nos delitamos la vista con estas cosas bonitas y, bueno, como que nos alegra también el día. Vamos a Agrojardín a ofreceros ya la decoración de Navidad para este año 2014, que se nos está yendo ya día a día para dar comienzo al 2015. A ver, ¿comprar ya la lotería? Bueno, eso ya es otro tema. Vamos con Agrojardín. Como cada año, Agrojardín se viste de Navidad. Cada espacio, cada rincón, vemos que tiene su detalle, su toque navideño. Como estamos ahora aquí, que vemos ya a Papá Noel y las Papá Noelas y todos los pascueros. Bueno, es que esto es bonito, sea Navidad o no sea Navidad. Pero ahora, quizá especialmente, porque tiene mucha, pero mucha, mucha luz. Vamos a hablar con la propietaria y directora Victoria, que nos va a hablar las novedades de este año que se presentan en Agrojardín para esta fecha, que ya se puede ir comprando y adelantando ya para decorar la casa y cada rincón. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias, como siempre, por visitarnos en estas fechas tan bonitas y, bueno, por atendernos hoy aquí en este evento, que lo que intentamos es que todo el mundo empiece a disfrutar la Navidad desde muy prontito. Aunque el día está un poco lluvioso, pero bueno. Pero ha venido bien porque nos recuerda que es que ya no tenemos verano, que ya es otoño y que se aproxima, bueno, el invierno y con ello la Navidad. Sí, francamente, habíamos tenido un tiempo tan bueno que nadie se ponía a comprar tampoco nada para la Navidad, o sea que también nos ha venido muy bien. Y bueno, pues como novedades, bueno, estamos siempre pues con algunas cosas nuevas, como pueden ser algunos motivos del mar, por ejemplo. Hay una decoración muy bonita de sirenas y conchas, hay unos colores muy nuevos, como son el verde agua, tenemos los rosas también, que siempre, bueno, ya lo típico, el blanco, el rojo de la Navidad. Luego también tenemos una Navidad un poquito más recargada, más barroca, también muy bonita, o sea, hay para todos los gustos, la verdad, muy bonito. Bueno, aquí podemos ver los deseos y los sueños hechos realidad, porque con poca cosa también podemos hacer mucho, ¿no? Es que no se trata muchas veces de decir consumir mucho, gastar mucho, sino a lo mejor eligiendo lo adecuado, que para eso vosotros también asesoráis de ello, podemos tener una casa muy bonita. Hombre, por supuesto no hay que hacer una gran inversión, poniéndole un poquito de cariño y de imaginación, que salen cosas preciosas y nosotros ayudaremos para que eso sea posible. Te debería preguntar acerca del gastrobar, porque también podemos aprovechar, ya que venimos a hacer las compras y si tenemos poco tiempo y se nos echa el tiempo encima y tenemos hambre, pues se puede disfrutar del gastrobar también en esta fecha. Por supuesto, sí, la idea es que, bueno, dar un servicio lo más completo posible, ¿no? Y son fechas de venir con familia, de venir con niños y como honor también disfrutar un poquito de la gastronomía. Además haremos algunos talleres, un poco pensando, pues no sé, igual hacemos algún corte de jamón. Lo tenemos un poco ahí en perspectiva, pero en fin, hacer cositas para que la gente también disfrute un poco de la gastronomía. Siempre creando cosas maravillosas, espero que nos tengáis informados para informar todos a nuestros telespectadores y que sepa que en Agrojardín tienen un lugar único donde buscar lo que cada uno quiere y necesita y lo van a encontrar seguro, ¿verdad? Por supuesto, muchas gracias y os espero a todos por aquí. Gracias. Espero que nos veamos antes, pero si no, feliz Navidad a Agrojardín, a todo el equipo y especialmente a ti. Feliz Navidad a vosotros también, aunque espero veros muy pronto por aquí. Gracias. Papá Noel, a decirle y a compañía, felices fiestas. Feliz Navidad. Vamos a saludar a José Antonio Luque, que es el responsable también del gastrobar de aquí de Agrojardín y hoy pues a todo el mundo que está llegando pues se le ofrece su copita de cava y su canapé y todos los eventos que hay dentro. Pero vamos a saludarle porque ya que Victoria me decía que había unos pequeños cambios, me gustaría saber qué es lo que más aceptación ha tenido en el gastrobar, que ha tenido gran éxito, pero claro, por supuesto siempre hay productos que han quedado más en la memoria del que lo ha probado. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué bonito lo de la Navidad. Cuántos cambios vemos en Agrojardín y todo, precioso. Si nos hablamos de gastrobar, que también es un sitio para hacer una paradita, descansar y tomar algo para recuperar fuerza, para seguir las compras y que nos vengan ideas, porque a veces, muchas veces relajado y tomando algo, nos viene idea de, bueno, qué voy a poner en casa, ¿qué le vendría bien? Pues es el momento también de tomar una pausa en el gastrobar, ¿no? Sí, la verdad es que aquí tenemos una gran selección también de embutidos y de muchas cositas de la marca Petra Mora, que es una marca muy conocida en el norte de España. Sobre todo yo podría decir que la carne es una carne exquisita, es una ternera gallega de la yu, personalmente, de lo mejor que he probado. Y el bacalao también es un pescado que está con su ajo de rillero, una cosita muy buena. Sobre todo los embutidos y los vinos son excelentes. Todo cocina mediterránea auténtica de calidad, ¿no? Pues nada, vendremos a hacer nuestras compras navideñas y a disfrutar del gastrobar y se lo recomendamos a todo el mundo, porque es una maravilla. Muchas gracias. Gracias y feliz Navidad. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Empresarios de Marbella también se dan cita en esta fiesta del Jardín de Navidad para aprovechar y hacer sus compras. Vamos a hablar con Rosa, que ya regenta es la directora de varios restaurantes en Marbella. Y, bueno, a ver a qué le ha echado el ojo, qué es lo que le ha gustado de esta Navidad en Agrojardín. Buenas tardes, Rosa. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Bueno, tienes que buscar un hueco, tiempo, también para la decoración de tu restaurante y ha pensado en Agrojardín, ¿no? Que ya está todo en la vida. Siempre, todos los años en el restaurante La Rosa siempre compramos aquí unas rosas de seda que todos los años van cambiando de color y lo mantenemos año a año. Y este año estamos dedicados a 1870. Como es un sitio muy grande, entonces hemos pensado en este árbol, que mide 4 metros 20. Ya, que nada, se ha dicho ya este, ¿no? Al elegido. Ese, ese, ese. Aparte, en Agrojardín es una maravilla, es un festival de la Navidad, es como estar en una aldea navideña y como hace Victoria todos los años de la mano de Carmen, su decoradora, que cambia todo y lo hacen con tanto mimo y dedicación, que buscan lo más exclusivo en todas partes, realmente es un placer. Es un placer. En el restaurante, normalmente, solemos ver cambios también en lo que es la carta para Navidad. ¿Habéis preparado una carta especial para Navidad, fin de año? Sí, tenemos, tenemos tres menús especiales para grupos, para lo que son las comidas y cenas navideñas. Abrimos habitualmente solo por las noches, pero para grupos especiales también los vamos a hacer por el mediodía. Y la Nochevieja tenemos un, un, una cosa muy especial con su cotillón, con música en vivo, con los DJs, con Lola, Zapata y Quique, los dos juntos haciendo la, toda la amenización municipal. Y un menú que está muy, pero muy bueno, que incluye absolutamente todo. Así que bien. Bueno, pues ya sabéis, otra propuesta más para pasar una feliz Navidad, una feliz fiesta. Y ya veremos cómo te ha quedado el árbol también allí, en el restaurante, que no va a ser la misma decoración, va a haber cambio. Que el árbol sea el mismo, pero la decoración no es la misma. Así que para verlo hay que ir, ¿no? Va a ser sorpresa, pero tú lo puedes ir a ver cuando quieras. Muchas gracias a ti, Elena. Y una feliz Navidad y para todos y próspero Año Nuevo. Gracias a ti. Hablamos con don Antonio Basangues. Y como ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. La gente que nos ha quedado en el restaurante, que ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Hablamos con don Antonio Basangues. Y como ya lo ha dicho, lo ha dicho, ya lo ha dicho. Ya sabéis, cada año nos ofrece lo mejor en Agrojardín, no solamente para Navidad, sino todos los días del año podemos encontrar flores de muchísima variedad y muchísimas cosas bonitas para hacer la vida más agradable. Porque viendo estas cosas realmente que uno disfruta y se siente bien, ¿no? Y tener una casa confortable, Antonio, es lo más grande. Hombre, y llegado a esta fecha, que llega las Navidades, siempre a todos nos gusta presumir dos hogares y tener todavía el hogar, si cabe, más bonito, más acogedor. Bueno, pues aquí lo que hacemos es darle ideas para que ese hogar o la vivienda de cada uno la tengamos mucho más acogedores, poder recibir a la familia, poder recibir a los amigos. Y bueno, pues esto es un nido de ideas para eso, para poder recibir y hacer hogar. Aquí lo complicado es elegir, porque hay tantas cosas bonitas que nos gusta todo. Entonces elegir, yo pienso que ahora, pues todo el personal que tenía Agrojardín, también está especializado en asesorar, de aconsejar al cliente. Lógicamente, todo el personal, bueno, ya desde que se empieza con la decoración, ya empezamos a darle ideas a nuestros clientes con los propios montajes, con la propia exposición del producto, ya le estamos dando las ideas a los clientes. Y después, indistintamente y de una forma paralela, está todo el personal a disposición de nuestros clientes o de alguien que nos pida un consejo, un asesoramiento o una idea muy particular para una fiesta o para un evento en casa o para simplemente la decoración de estos días de Navidad. Realmente siempre se ha dicho que los extranjeros tienen muy buen gusto para decorar Navidad. Yo que está, por ejemplo, en Londres, he visto centros comerciales, caparates, todo muy bonito. Quizás en España nos está llegando esta costumbre y este bueno deseo, ¿no?, de hacer más decoración, no sé cómo, más imaginativo, más creativo. Bueno, fíjate que nosotros la Navidad lo que hacemos es ahora, el equipo nuestro de decoración, a partir del 15 de enero ya se van a las ferias internacionales, las principales están en Holanda, Alemania, en Inglaterra también hay una muy importante de Navidad. Y ellos ya, ahora en los primeros meses del año, hacen la selección de toda la Navidad, vean las tendencias del año que viene. Por ejemplo, que te digo yo, este Belén o este árbol o esta Navidad Fusión que le llamamos, que tenemos aquí a nuestra derecha, es fusionar lo que es el árbol que no tiene una fuerte tradición, pero que cada vez está más implantado en nuestros hogares, el típico árbol de Navidad, incorporándole lo que es el Belén. Fíjate que el Belén tradicional que está perfectamente integrado, incorporado en lo que es el árbol de Navidad. Bueno, pues esto es lo que le llamamos la Navidad Fusión, ¿no? Estamos fusionando las dos culturas, tanto la del norte de Europa como nuestro Belén tradicional, en una misma pieza. Vean, ¿no? Y aprovechamos espacio también. Claro, aprovechamos espacio, que no todos los hogares tienen tanto espacio. ¿Cuál sería tu mensaje para esta Navidad? Bueno, pues yo pienso que es un clásico, ¿no? Paz, alegría y mucho trabajo, que no hace falta trabajar, si cabe, más todavía. Y para el que no lo tiene, desde luego, que venga cargada de trabajo. Bueno, buen año para todo el mundo y que se cumpla tu deseo, Antonio. Felices fiestas y enhorabuena, agrojaros. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Yo, por favor. Hablamos con don Fernando Martín, que es el propietario de una finca allí en Monda, que produce estos aceites únicos. Así que vamos a hablar con él, qué hace que esta tierra haga estos aceites tan deliciosos. Ya habéis visto qué toque tiene, verde, 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 que estos no están adulterados con ninguna cosa rara, ¿verdad? Buenas, ¿qué hay? Hola, soy Fernando y nosotros estamos en la Sierra de las Nieves, en Monda. La diferencia de este aceite es que son de pequeñas partidas de agricultores que producen su aceituna para hacer su aceite. Ellos, como siempre le quedan algunas más, nos lo venden a nosotros, más fincas que tenemos, y hacemos el aceite este tan especial, que sale casi ecológico, porque allí la mayoría de los aceites son para los mismos agricultores. Entonces, cuando tienen un acceso de producción, ellos nos lo venden a nosotros también. Y de ahí sacamos estos aceites. La mayoría es aceituna manzanilla. La manzanilla es este tipo de aceituna que tenemos aquí. Sí, porque hay muchos tipos de... Tenemos cinco, pero un 50% es de manzanilla loreña, la que ponen en los bares para comer. Bueno, y esto hace, por ejemplo, que tenga ese tono verde, porque no está tan refinado, ¿no?, como a la hora del proceso, ¿cuál es? Este aceite, la diferencia es que se acaba de moler y nosotros no filtramos. Es totalmente natural. Tal cual sale de la aceituna, por centrifugación se extrae y sale tal cual. Entonces sale un color más verde y con un aroma más especial. ¿Cómo comercializáis? Lo tenemos por toda la zona, en diferentes tiendas, aquí en Estepona y aquí también, en el vivero este también lo tenemos, en Agrojardín. Bueno, pues enhorabuena por su producto. Solo vamos a recordar el nombre para las personas que lo quieran ver, preguntar. Cuando vayan a este sitio, vayan a algún lugar. El aceite de monda, preguntar por... ¿Quién hay que preguntar? Bueno, pues preguntamos por el aceite mudéjar. Tenemos algo especial que no hace casi nadie, que es esta aceituna. Estas aceitunas son silvestres, aceitunas acebuchinas. Esto lo hacía Julio César para... se lo llevaba de la zona nuestra, de aquí de la Sierra de las Nieves, de Guadalhorce, para bañarse y para comer. Tiene tres veces más vitamina. Bañaba para hidratarse. Ajá, rectamente. Y tiene tres veces más vitamina E que el normal. Y tiene un sabor espectacular. Os invito a que lo probéis algún día. Claro que sí, bueno, una marquilla lo tenemos aquí al lado. Así que en esta tierra de Andalucía, las cosas tan ricas que produce. Muchísimas gracias y enhorabuena por su producto. Nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!